y en estos momentos lo que estamos haciendo es freír el chicharón para que haganle bien por favor ya nos trajeron acá los platillos típicos bueno yo había escuchado una frase que decían que más salvadoreños que las pupusas ahí está nuestro amigo hola amigos yo soy Kate y yo soy Frank y aquí tenemos un acompañante Aldair Tadeo mucho gusto y muchas gracias por invitarme este día sean bienvenidos a un nuevo video ¿y qué vamos a hacer ahora Frank? pues este día, hoy domingo, nos vamos a dirigir a lo que es a probar los diferentes platillos típicos de nuestro municipio de Apopa así que acompáñanos al siguiente video vamos nos encontramos ya acá lo que es una chilatería, ¿cómo se llama? muy reconocida por cierto, ¿verdad? se llama chilatería Chayito sí, aquí nos encontramos con este, con nuestro invitado especial Aldair Tadeo, ¿verdad? para conocer un poco, ¿verdad? acerca de este, de estos platillos que son muy deliciosos, ¿verdad Aldair? no sé si ya lo has visitado así es amigos, como bueno Zapopense yo creo que ese es uno de los lugares que más reconocido es dentro del municipio pues Chayito siempre está abierto dentro de esa reapertura también pues ya pudimos nosotros medio ver ahí la modalidad de ramigos que tienen para poder recibir nuevamente y pues no se han quedado de brazos cruzados pues estuvieron trabajando todo este tiempo y acá, y él nos ha venido a tomar un buen chilate un buen amigado con su menecita, torrecas y aquí es todos los días así que si se tiene un antojito ya vamos a hablar también con las personas para que usted pueda venirse y sepa qué es venirse a popa disfrutar de los antojitos típicos aquí en Chayito así es, como lo acaba de decir Aldair Tadeo, ¿verdad? que te cuesta, vente y, ¿verdad? a probar un poquito de estos antojitos que son muy deliciosos ¿ok? este, hola, ¿cómo se encuentran? pues muy bien, acá motivados ahorita en el movimiento del trabajo pues fíjense que nosotros somos el canal de Cape Fran y nos hemos venido a acá a lo que es esta chilatería, ¿verdad? que la pueden, bueno, es muy famosa, nos la han recomendado mucho y entonces la tomamos en cuenta para poder hacer, este, una, esta primera entrevista y probar este antojito de los platillos típicos que vienen acá que en este caso son negros, ¿verdad? ah, bien pues nosotros, este es un negocio prácticamente familiar viene por generaciones tiene alrededor de 42 años de existir en lo que es la ciudad de Popa y pues somos bien reconocidos tanto dentro del municipio como afuera y en el exterior del país ah, ok, bien interesante y solamente no eran los ECC pues básicamente lo típico es los negros de yuca, de maíz un poco de torrejas y la bebida pues para tratar de neutralizar lo que es el dulce que es el chilate y de temporada pues cuando hay, jojotes y miel, mango y miel y un poco de camote y hay otro miel ah, ok, excelente ¿ustedes preparan? claro, les vamos a poner un poquito para que puedan ah, ok, muchas gracias gracias, la verdad bueno, ahí estamos ¿y usted qué piensa, mi? pues, aquí a probar vamos a mí me gustan bastante los negros y pues, no voy a deleitar ahorita ok vamos a probarlos luego, verdad o sea que a mí, en lo particular, verdad me gustan, sí dependiendo siempre y cuando como sea la preparación también le van a gustar, sí así que vamos a probar es acá la chilatería Chayito ¿tú son de Apopa ustedes? ¿cuántos años de vivir en Apopa? 16 años 16 años ¿desde entonces ya han venido acá a Chayito? así es ¿y qué le parece tener un lugar donde todos los días dicen que me puede venir a comer? no hay que esperar Semana Santa no hay que no, todos los días sí, es muy aseado y es muy bueno ok, ¿qué está comiendo usted en este caso, tío? negros de yuca negros de yuca y usted, tía, ahí está la tía degustando ¿y usted, tía? negros de maza y chula ok, invítenme a la gente para que venga a visitar a Apopa en la reapertura que ya estamos ya y con las medidas de seguridad pues venir a disfrutar estos típicos sí, que invitamos a toda la gente que venga porque aquí es muy higiénico y que venga a comer porque son aseados y bueno ok, y díganle aquí que le den like al video denle like denle like al video eso eso, gracias ¿qué le parece? bueno, pues ya nos trajeron acá los platillos típicos bueno, yo había escuchado por ahí una frase que decían que más salvadoreños que las pupusas ahí está nuestro amigo Frank, él no pierde tiempo no, para mí aquí es que está excelente eso está excelente y ya le di como 100% de Apopa obviamente yo dije, no, aquí donde Chayito las ricas torrejas que son las que sí nos gustan las que sí nos las que nos motivan las tardes pero yo creo que lo más importante acá es que la gente sepa que puede venirse a Chilatería Chayito a disfrutar acá en el municipio de Apopa y sobre todo que usted pueda disfrutar un buen momento donde están, al buen Apopense en la calle principal como que usted va para el pupusódromo así es a una esquina de una casa cooperativa que está por acá aquí los va a encontrar mire, para que vea, ahí está ahí lo está Fran señalando con nuestra buena amiga Iyacami se viene por ahí y ahí no se pierde no hay como perderse no hay donde perderse así que te invitamos nuevamente a que te acerques a probar así que es el momento de exponernos para poder disfrutar así que dile like a ese video comparta por favor el canal de estos muchachos que está muy bueno y sigas informando que es lo más importante en estos días así que nos vamos a quedar comiendo por supuesto aquí en Chilatería Chayito muchas gracias chicos por invitarme aún nos falta un poquito más del municipio de Apopa pero bueno mientras tanto comparte este video y de ella nos vemos ¡Gracias! ya estamos acá en los platillos muy riquísimos si se mira pero delicioso ahora solo falta lo que es probar estos platillos típicos aquí tenemos lo que es y acérquense a lo que es la chelotería chavito que son excelentes y verán que delicia así que vamos a proceder a disfrutar ahorita nos encontramos ya este como le llaman el pucusódromo pero venimos a una pucusería en especial en este momento el plan les va a comentar más muy bien muy bien muy bien nos encontramos este lo que es ya verdad en la parte interior de lo que es el puesto de pucusería acá pues podemos observar nosotros cómo es el procedimiento de chicharrón en este caso pues le vamos a preguntar acá a ella su nombre Johanna le vamos a preguntar a Johanna cómo es el proceso cuánto tiempo lleva la verdad y todo lo demás y iniciamos verdad preguntándoles lo siguiente el proceso del chicharrón es de que obviamente compras el chicharrón verdad le picas tomal de cebolla chile si le quieres echar tu rojo le echas a tu gusto en este caso el chicharrón va este charito como le llaman porque así le gusta a la gente bueno la gente de aquí ya se le gusta verdad en cambio en otras partes lo hacen así como que más líquido y en estos momentos lo que estamos haciendo es freír el chicharrón para que agarre mejor sabor y tenga ese olor típico ajá exacto ese olor típico así es verdad y este a que horas comienzan ustedes a partir de las 4 de la tarde ya pueden venir hasta las 10 y media 10 y media por la mañana no solamente por la tarde no por la mañana no se está abriendo por la cuestión de la pandemia si aparte de chicharrón es de queso de queso, de ayote, de mora, de ajo hay chicharrón puro y chicharrón con queso como usted lo desee el precio para los ingredientes? el precio de chicharrón puro va de 60 con queso igual 60 frujón con queso 50 y revuelta 50 ah ok entonces verdad que estas esperando? vente a Pocería Mixi y aquí bueno la parte mía yo la recomiendo porque haya venido a comer acá y son unas Pocerías excelentes aparte de eso el proceso tu lo puedes ver verdad? muy higiénico y todo y pues aquí nada vente nos lo esperamos este nos venimos acá a lo que es a típicos Christine a parecer no hay nadie yo voy a hacer la labor del vendedor verdad? así que vamos a ver vamos a ir a comprar a Fran aquí podemos ver que tenemos lo que es mira 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 Tostadita de plátano Tostadita de plátano la cual le puedes echar lo que es limoncito le puedes echar lo que es chile aquí está el limón mira puedes verlo y aquí está la salita por si quieres ponerle aquí está el chile por si quieres ponerle también todo bien cerradito todo a calidad y aquí está el cultirito también verdad? aquí está lo que es la yuca la yuca mira oh que calidad y aquí están las papas o sea nada entonces están en preparación están en preparación en estos momentos los otros papas verdad? y acá está mira mira que bonito así que este no sé que va a llevar venga venga bienvenido como se llama? este se llama Tojitos Christine verdad? está ubicado así que acá por el callejón de lo que es verdad? de la puesta popa así que pueden venir vente vente que más puede que más quiere así que los típicos platanitos churquitas y papas verdad? así que te lo recomendamos y vente a que te vengas a sacar y veas lo que es el proceso de las papitas así que se queda muy bien ahí está chau muy bien después de haber comprado estas ricas papas no sé qué les parece a ustedes qué tal le encuentran este sabor de las papas así es yo la verdad soy muy agradecido me he divertido mucho con ustedes dos y muchísimas gracias por la invitación también a toda la gente que nos está viendo a la hora que nos esté viendo denle like, métase a youtube, revise el perfil de estos chicos, suscríbase al canal y por supuesto denle like, comparta porque a popa es bello y sabe que el gusto y de mí, el salvador, lo hacemos todos eso, ya no va a darse la garganta, tome limonada y tome comida, naranja y todo lo cítrico posible nos vemos, gracias así que gracias al David por habernos acompañado en la realización de este vídeo y lo típico que nuestro municipio de verdad puede ofrecer así que no sé qué yo soy Kay y yo soy Frank así que acompáñennos en el próximo vídeo ¡salud!